Hola a todos, bienvenidos a la bitácora de mediodía. Hoy tuvimos un fuerte acto de ventas minoristas que continúa mostrando evidencia de que el consumo en Estados Unidos no está desacelerando. Bueno, también podemos observar que las ventas al por menor o retail en septiembre, hay diferentes marcas que tenemos que observar, sobre todo las ventas minoristas cayeron un 7.5% interanual. Eso es algo que vale la pena observar, que me parece muy, muy, muy de revisar. También tuvimos ya las subastas de bonos de tesorería, perdón, de bonos de notas de cuatro semanas y de ocho semanas. Y bueno, ¿cómo va el mercado entonces después de todas esas cosas? Vamos a ver un poquito cómo se ve el mercado en este momento. El estándar Ampour 500 hizo un nuevo alto hoy en la mañana, luego intentó llenar el gap. Voy a ampliar un poquito el gap. Observar. Después de esa caída, producto de AICM, que se vio afectada a las tecnológicas, ayer un mini rebote. Y hoy abre con un gap muy fuerte, abriendo en alto histórico y llenando el gap. Por ahora se encuentra en ese nivel. Ayer explicábamos un poco que este tipo de tensión o estrés en el mercado se resuelve así. Y un poco mirar en qué zona. Después del primer día, uno o dos, vamos a ver inclusive el tercer día para ver qué pasa. Bien, por ahora la estructura está funcionando como tal, como debería ser. Es un lunes, martes, viene el rebote del miércoles, tal vez jueves, hoy siguiendo la temática, los jueves usualmente los altos son para ser short, por ejemplo. Está bien, ¿cierto? Está funcionando bien. Y vamos a ver mañana con el vencimiento de contrato de opciones del viernes a ver qué sucede. Ahora vale la pena revisar Nasdaq. Estamos mirando en velas de 60 minutos con nubes de Ichimoku para que lo miren un poquito. También tiene zonas importantes de defensa, al igual que el Standard & Poor's 500. Habíamos dicho ayer que la zona 580 es la zona clave aquí que debe defender. Por ahora no ha roto, así que seguimos en una estructura alcista. Se ve claramente los bajos más altos y altos más altos. Y hoy tal vez la que probablemente difiere de todas es Russell, que después de la ruptura, después de la ruptura de un alto, hoy ha tocado. Podríamos decir que es un re-test. Vamos a ver si continúa o no para los días siguientes. Entonces, TNX, rebote, de nuevo a la zona de 4.1. TLT, retroceso, otra vez a la zona de bajos, tal como decíamos, esas son las mejores zonas para especular. Oro, nuevo alto, tanto en Spot como en Futuros también, ¿cierto? Ay, perdón. En Futuros, ahora sí. Sí, voy a ponerlo en diaria. Ahora sí, nuevo alto. Bueno, interesantísimo las movidas que se están dando. Solo para temas de si es tecnología o es una sensación de amplitud del mercado. Ayer, después de ese empujón, pues está bien. Están tomando ganancias. Me parece que está bien. RCP, el equiponderado de Standard & Poor's 500 en retroceso. Mientras las 7 Magnificas sigue en lateral. Sin embargo, aún sigue en positivo si lo miramos de esa manera. Chinas sigue sangrentado en la calle de China. Ha roto la zona de soporte que antes era de existencia. Entonces, me parece clave a observar. Vamos a ver si vienen más caídas en China o no, ¿no? Petróleo, por ahora sigue estable. Y vamos a mirar un poco las megacup en este momento. Meta, ¿sí? Ahí está, zona de RITES. Amazon también está en la zona de comprimiendo. Apple, ya habíamos dicho que era zona de breakout, RITES. Y creo que lo está haciendo muy bien por ahora. Microsoft también está en lateralidad. No hay ningún movimiento así sorprendente en ningún lado. Excepto Nvidia que hizo alto. Y Netflix que descansa. Tiene hoy earnings al 7 para que tengan cuidado. Está descansando sobre el medio móvil de 50. Y Tesla que sigue inmutablemente ya 1, 2, 3, 4, 5 sesión en lateralidad, ¿no? Impresionante. Ahora veamos por el otro lado los que revisamos siempre para ver cuáles son los que van liderando en este momento. Yang, que es la inversa de China, apalancada, va a 8%. SOXL, que es la apalanca de semiconductores, va positivo. Mobileye va a positivo 5.15. TLN, sector de servicios públicos, nuclear, energía alternativa 3.23. CLF, materias primas básicas. Me parece que está funcionando el tema de materias primas básicas de las que van desempeñando bien. No lo tengo aquí en FinBiz, pero podríamos, podrían revisar en el recap del día. Y algunas otras, pues, que ya ustedes lo conocen, que están en la lista, como Alab, Verti, Epco, que tenemos en la lista de restaurante. Me pareció chévere esta de Kura Sushi, que estaba rompiendo la media móvil 200. Y algunas otras que lo tenemos en la lista que están desempeñando bien. Y, bueno, eso es todo un poquito. Por el otro lado, pues, para saber un poco qué es el que activos está funcionando bien en Standard & Poor's 500. Estos son los mejores desempeños de Standard & Poor's 500. Se puede ver algunas de metales, ¿cierto? Como vimos, algunas. Y también de transporte, o de lo que hablamos hoy en la mañana. Algunas de semiconductoras también continúan reaccionando bien a la noticia de TSM el día de hoy. Las que van mal están acá, MOH, LV, CNC. Y por el lado de Dow Jones también, Coca-Cola es la que peor va en Dow Jones. Y por el otro lado, las que mejor van, TRV. Son estas de earnings de hoy, American Express, que tienen mañana, de hecho, earnings, bueno, entre otras. Bueno, y por último, para no ver cómo va a cripto. Después de haber tocado la zona 68, hoy está en retroceso. Vamos a ver si aguanto los niveles de soporte o es un pequeño pullback para tomar impulso. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por ver este bitácora. Y bueno, cuéntame cómo va. Y bueno, ya miraremos hoy en la sesión de la tarde. Chao.